¿Qué tal biotecnesos, biotecnesas? Bienvenidos y bienvenidas. Este es su canal de Tecnología Inteligente por Tiempo Social. Hoy tenemos un video bien interesante. Resulta que estos Smartwatch, que venden por ahí en AliExpress, Mercado Libre, Amazon, hay muchísimas marcas diferentes. Estas siempre vienen con unas, que les puedo decir, unas correas, estas que se usan para sujetarlo, muy feas y sobre todo muy corrientes. Aquí lo interesante es que podemos cambiarlas de manera bien fácil, sencilla por otras de mucha mejor calidad y sin ni siquiera visitar un relojero ni nada. Ahora, van a ver el truco. El primer paso es fijarse aquí en esta parte. Tienen como un clip chiquito. Si ven este, hay que jalarlo y ¡voila! Así de simple sale. Igualmente por aquí. Vamos a jalar aquí. Dejen nada más que enfoque un poquito. Se jala así y ya tenemos lo que viene siendo nuestro Smartwatch. Y luego, yo compré estas dos que me costaron prácticamente un dólar y están mucho más bonitas. También las compré por internet. Estas trataron de llegar más o menos un mes en AliExpress, pero pues ya la diferencia, la calidad se siente. Y es lo mismo, vieron, trae su sistema de, pues vamos a poner de plugin, ¿verdad? O plugin play, como se diría por ahí en el hardware. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a colocar esta parte así, que quede hacia abajo. Déjenme ver cómo me va a quedar. Entonces, más bien sería por acá. Entonces, yo la voy a colocar así. Ahí va. La pongo así y lo meto. Ahí va, ¿eh? Bueno, déjenme pongo esto para que pueda hacerlo yo más fácil. Se pone así, lo ingresamos. Otra vez, otra vez. Ahí va. Por este trabajo nos andan cobrando como unos 300 pesos a veces en algunos lugares. Y pues, bueno, incluido obviamente la corre. Ahí está. Ahí entró. ¿Vale? Miren, ya está listo mi smartwatch. Entonces, ahora sí me lo puedo colocar. Y, pues obviamente, abrocharlo. A ver si se alcanza a ver. Tengo que ponérmelo a decir. Y voilà. 20 pesitos. Así de fácil, sencillote, rapidísimo. Mi smartwatch, sí, ya está quebrada la pantalla, pero si no importa, ¿verdad? También tiene este otro secreto. Tiene audífonos. Déjenme le pongo acá a la otra. ¡Tarán! Entonces, pues esta corre es mucho, pero de mejor calidad. Está mucho más bonita que esta, la que traía original. Y, pues, me dijo que me costó un dólar. Un dólar por AliExpress. Entonces, no es en llegar, se la pongo. Y voilà. Eso es todo. Mis biotecnesas, biotecnesas. Suscríbanse a mi canal. Comenten si tienen dudas. Si quieren que se vayan con otro smartwatch. Igualmente, si quieren que les pase los enlaces donde se compre esto, pues, de manera segura, pues, ahí yo les puedo anotar los enlaces. Y eso es todo. Mis biotecnesas, biotecnesas. Gracias por visualizarnos. Suscríbanse a este su canal. Android y un iPhone. Su oxymorgo de tecnología inteligente. Practica. Pro social. Les vamos a dejar los enlaces también de esto. Son enlaces seguros. Igual, coméntenos si quieren que les ayudemos a comprar. Hacer una guía de compra. Para que vean que está seguro. ¿Sale? Entonces, ahí estamos. Hasta la próxima. Hacer una guía de compra.